El problema de los indigentes es una situación que se vive en todo el país. Por ello nos acercamos a los ciudadanos para conocer su opinión al respecto. Pues más que nada no le puedes dar una moneda, sino más bien enseñarlos a trabajar. Sí, o sea, no solamente hay gente joven que está trabajando en la indigencia, que anda en esto, y pues yo siento que si les enseñas a trabajar va a salir más adelante, ¿no? Hay gente todavía que tiene posibilidad de hacerlo, y desafortunadamente, pues como no tiene estudios o preparación, no va a hacer esto. Mientras nosotros no nos preocupemos por darles una preparación para que ellos salgan adelante, pues no vamos a poder hacer nada. Pues una propuesta podría ser dar empleo, formar una fuente de empleo en los que ellos puedan poder tener un ingreso para mantener a sus familias. ¿De los indigentes? ¿Aquí en Jalapa? Pues en Jalapa yo no veo mucho indigente, no, no hay. Pues tratando yo creo con ellos, haciéndoles ver que pues está mal lo que hacen, ¿no? Pues resolver sus problemas. Bueno, pues primero que nada ver qué es lo que están solicitando, ¿no? Y pues poner cartas en el asunto sobre eso, porque siempre los tomamos como que, ah, al ahí se va y nunca, en el hecho nunca se pone cartas en el asunto sobre los problemas. No sé, tal vez si necesitan económicamente, pues alguna empresa o algo donde ellos puedan trabajar. Los pobres siempre han existido y existen por algo. Pero si queremos una propuesta de cómo ayudar a los indigentes, el padre Tatik, Samuel Riz, del arquidiócesis de Chiapas, que acaba de morir apenas hace una semana, él nos dio una propuesta clara, que es la solidaridad con el indigente, hacerse uno con él. Bueno, pues que se le buscara un trabajo adecuado a ellos, porque sí hay, pues eso lo tendría que ver el gobierno, ¿no? O que el pueblo pues cooperáramos para un asilo de indigentes o algo, ¿no? Que le pusiera atención, ¿qué será el presidente municipal, no? Esa sería una propuesta, pienso yo. Pues yo creo que haría falta que el gobierno abriera más fuentes de trabajo, educación, para poder terminar con el problema. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque hace falta dinero, que la gente tenga dinero para poder tener acceso a la educación. Gracias. 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 Gracias.